Hola, bienvenidos a una nueva edición de Estilo Humano. Esta semana tocamos el tema de la textura nuevamente. Las texturas, como sabemos, vienen de diferentes maneras y también hay diferentes maneras de poder percibirlas, ya sea visualmente u, obviamente, táctil. Podemos percibir más o menos cómo se va a sentir la textura al verla y también aumentar el sentirla y tocarla. Las texturas pueden ser suaves, pueden ser lisas, pueden ser rugosas, pueden ser ásperas y a razón de eso tenemos diferentes sentimientos y evocan diferentes emociones. Nosotros mismos ya sea si las tocamos, si las usamos principalmente o, como digo, si las vemos. Algo que es súper suave y delicado, nos hace sentir súper bien, es algo que es rugoso, nos hace sentir un poco incómodos, algo que es áspero, nos puede hasta doler y por eso tiene entonces un impacto psicológico, especialmente, como digo, en lo que utilizamos en nuestro cuerpo. Así que en el programa de hoy vamos a explorar diferentes texturas, desde telas hasta también el cabello, inclusive, y ver más o menos cómo impacta nuestro día a día. Existen muchas texturas para el cabello. Texturas lisas, texturas enruladas, el cabello fino, el cabello más áspero y obviamente existen diferentes tipos de tratamiento, en especial shampoos hoy en día para tratar ese tipo entonces de cabello. Así que me dio curiosidad, pueden investigar un poquito cuál es la historia detrás de los shampoos y cómo nos lavamos el cabello desde el principio de los tiempos. Uno pensaría que es algo muy básico, pero en realidad ha tenido su crecimiento y no era tan fácil. 5.000 años antes de Cristo, pueblos antiguos utilizaban diferentes tipos de arcillas y aceites naturales para poder limpiarse el cabello. Los egipcios se dice que utilizaban diferentes tipos de jabones también, pero principalmente era agua y zumo de limón porque decían que, obviamente, la acidez o el cítrico ayudaba con la grasa en el cabello. Y los asirios tenían unas bolsitas con una cera que se ponían en su cabeza con olores y que se iba, por ejemplo, si iban a eventos especiales, se iba derritiendo y entonces creaba diferentes tipos de olores. Obviamente, dependiendo de dónde venían y los elementos naturales que tenían, hay diferentes versiones de cómo limpiaban y hacían que su cabello estuviera oloroso. Luego, en la Edad Media, se empiezan a crear un poquito más estas pastas, básicamente, que venían, por ejemplo, de agua, utilizaban una especie de potasa y también grasa de cabra para poder lambarse la cabeza y que oliera un poco más rico y también con diferentes tipos de aceites y hierbas que se sumergían en su cuerpo entero y tenían ciertos tipos de olores. Pero más que todo era para poder cortar la grasa del cabello. Casey Herbert fue el primero que vendió entonces un shampoo en la calle, en Londres. Desde los años 1930, recién, se creó el primer shampoo comercial como lo conocemos hoy en día, se llamaba Dren, pero tenía muchos químicos y era muy jabonoso, que se parecía mucho al detergente literal y hacía que el cabello se cayera mucho. Hacia el año 1961, se empieza a crear entonces el primer shampoo antibacterial, o sea, antihongos, y también se crearon los shampoos azules y verdes anti-caspa. Y de ahí, obviamente, ha crecido un montón con todas las técnicas y los químicos. Hemos regresado nuevamente a utilizar shampoos más orgánicos y naturales porque sabemos que los químicos pueden perjudicarnos un poquito, pero hoy en día existen shampoos entonces de todo tipo, para cabello lacio, para cabello enrulado, para texturas un poco más ásperas, para texturas un poco más aceitosas, existen shampoos para todo tipo. Y como podemos ver, siempre usa la necesidad de mantener nuestro cabello limpio y oloroso. Soy Prince de Ice Plume Concept, Instagram Ice Plume Concept, y hoy hablamos un poquito de pelo fino y pelo rizado. En el primer caso, pelo fino, es un material muy delgado, muy débil, y claro, depende del estilo. Pero en el pelo largo, por ejemplo, recomiendo un poco más capas, pero capas largas. Y hay que cuidarse si no se sobrecuida el pelo con conditioner y esas cosas, porque el pelo se pone muy frizzy, es muy importante porque el pelo se queda para abajo y no se ve muy bien. En el caso de pelo curly, también depende del estilo. Por ejemplo, pelo afro, es muy seco, necesita mucho, no quiero decir, aceites, como dicen mucho, sino mucha humedación. También se puede mantener un pelo curly, un tamaño largo, o también en afro, depende cómo es el estilo de la gente. En el caso de Giselle, vamos a hacer así, ella tiene pelo muy delgado y muy largo, y eso también vamos a mantener lo que es, hay que buscar una forma un poquito más capas para que ese pelo da volumen, como necesita el pelo fino, ¿no? En el caso de ella, como el pelo es largo, también es pesado, pero se necesita movimiento. Por eso vamos a cortarlo actualizado, más cortico, para que ella tenga mucha alegría después del resultado. Pues bueno, no cortábamos tanto porque queremos mantener largo y también tienes unas capas largas porque tu pelo es muy fino y necesita un movimiento. Pero hay que respetar, si no se hace tantas capas, si el pelo no se pone tan delgado abajo. Y para las puntas, o sea, para la otra mitad del pelo, yo recomiendo de vez en cuando un baño de crema, nada mucho de aceites, porque el pelo fino se ve como mojado y se ve menos, porque el pelo se ve grasoso. O sea, siempre se necesita aplicar cosas que no engrasan. Eso es muy importante. Y cuando uno echa aceites y esas cuestiones, hay que lavarlas como tres, cuatro veces hasta cuando el aceite está fuera y no se queda adentro nada. Entonces me voy a un baño de crema, como yo dije, y de vez en cuando unas ceras para las puntas para que no se abren y para que las puntas también brillen. ¡Suscríbete al canal! Un tipo de textura que está sumamente de moda ahorita es el pelo de mentira. La primera idea que se tiene de la utilización del fox fur o el pelo sintético es en Harper's Bazaar, donde sale un escrito que habla sobre una especie de crochet que se puede simular entonces el pelo real, especialmente para cosas de niños. ¿Por qué? Porque no todo el mundo podía pagar el pelo real, también la gente que hacía este tipo de abrigos era mucho más costoso hacerlo con el animal real que hacerlo de manera sintética. Al final del siglo XIX se empezó a hablar un poquito de eso, pero no era visto como algo bonito, era visto como algo de la gente que no podía pagar el otro tipo. En los años 1910, es la primera vez que se crea comercialmente una especie de imitación del pelo. Hacia los años 60 y 70, agarra otra connotación, ya no es algo porque no puedes pagar el verdadero, sino al revés, es algo porque no quieren utilizar más los animales. Empiezan todos estos conservadores y estos ambientalistas a pedir por favor que no se estén utilizando los animales, especialmente primero los gatos grandes como los lopardos, y luego todo tipo de animales evitar utilizar su piel. Así que obviamente el fox fur o limitación de piel empieza a tener muchísima más fuerza. Tanto así que hay una empresa llamada Team & Sons que crea una campaña súper grande en contra de los abrigos reales de piel y utiliza entonces los que son la imitación. En los años 90, Pita, por ejemplo, que es esta asociación que va en contra, obviamente, de la utilización de los animales, agarra muchísima más fuerza, inclusive en el mundo de la moda, y empiezan a cerrar tiendas y corners y compañías que hacen ese tipo de pelos reales de piel de animal. Y ya hacia los años 2000, se empieza a prohibir por completo las granjas donde se saca este tipo de piel de animal real para los abrigos. Hoy en día con la calefacción y con otros tipos de telas sintéticas, se puede editar y puedes tener inclusive hasta versiones un poco más para nuestro clima tropical. Como digo, hoy en día está súper de moda, se utilizan no solamente en la ropa, sino también en accesorios, en muebles. En los años 90 se utilizaba mucho y obviamente esa tendencia regresó. Nos encontramos en Conway de Albrook Borges porque tienen, como pueden ver, varias opciones de lo que son las pieles artificiales o cinetéticas. Como podemos también ver en la parte histórica, más que todo se crearon una necesidad económica porque la gente no podía pagar, obviamente las pieles animales que eran mucho más caras. Y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza entonces toda esta moda utilizar retazos de seda, de treciopelo, de cordero y de otros tipos de materiales artificiales, también naturales como la seda, para imitar entonces el fur que era natural a uno artificial. Después, en los años 60 y 70, como también pudimos ver, ya por una cuestión de cuidar a los animales, se vuelve algo muchísimo más popular. Entonces, hoy en día está súper de moda poder decorar con este tipo de pieles. Se siente como algo muy chic, muy cozy, muy lindo. Y aquí, como digo, tienes muchas opciones a muy buenos precios, de almohadones, de thrones, de alfombras, de banquitos, para poder dar ese look súper lindo a tu casa. Así que veamos todas las opciones que hay aquí en PhoneWay de Albrecht Hoy. Una de las telas con la textura más deliciosa que existe es la seda y también es una de las más antiguas y naturales. La seda se conoce desde hace 2.000 años, antes de Cristo, 2.640 para ser exacto. En China, donde Juan Ti, que era el emperador, le dice a su esposa que vaya a ver las plantas de morera que tenían en el jardín que estaban muriendo y no sabían por qué. Y ella descubre entonces estos capullos que eran muy brillantes, que estaban como comiéndose o estaban ahí entre las plantas o que eran parte de las plantas. Sin querer, se le cae en un agua tibia y ve como hay un hilo muy delgadito, un filamento muy delgadito que se puede envolver en un carrete que sale de este capullo. Entonces descubren cómo se hace la seda y obviamente es una revolución completa. Tanto así que mantuvieron el secreto por casi 2.000 años y decían que las personas que dijeran cómo se hacía la seda eran torturadas y morían también, o sea, los mataban. Básicamente por la ruta de Asia donde se vendía la seda y por los mercaderes y por los ladrones, inclusive por espías que muchos eran monjes y diplomáticos, se fue contando un poquito cómo se hacía la seda y fue propagándose la idea y obviamente ya no solamente quedó en China. No fue muy exitoso en diferentes partes de Europa durante la Edad Media porque las plantas en Estada Morera no crecían en todos lados y no eran los terrenos aptos para eso. Así que no fue tan exitoso en ciertos lugares, pero sí se creó esta idea, esta industrialización y estas diferentes lugares o granjas para hacer sedas. Países asiáticos, más que todo en Japón y en India es donde más se hacen las sedas que conocemos hoy en día. Obviamente es sumamente costoso porque el proceso es largo. Se dice que un hilo, por ejemplo, de un solo capullo puede tener hasta 1.5 kilómetros de largo, o sea, es bien largo y se utilizan alrededor de 110, por ejemplo, para hacer una corbata, 630 para hacer una bufanda y 3.000 hilos para poder hacer un kimono. O sea, que obviamente el proceso es bastante largo, es bastante costoso. En otro programa podemos hablar un poquito más acerca de la misma producción, de cómo se hace la seda, por eso es un tema súper amplio, especialmente como se hizo en Europa. Pero como digo, empezó un declive durante la industrialización por diferentes razones. Uno, las enfermedades de los gusanos. Dos, porque no se utilizaban tanto las máquinas y no era tan práctico. Y también por la creación de las fibras sintéticas que quitó un poquito esa prioridad a las sedas como las conocemos hoy en día. Porque obviamente son muy costosas. Nos encontramos en MNG de Multiplaza porque es una de las marcas más reconocidas mundialmente de fast fashion española. Y obviamente tienen ciertas piezas en sus colecciones que están hechas completamente de seda, pero son bien puntuales porque, como sabemos, la seda es costosa y también es un poquito difícil de poder manejar y de cuidar. No tanto en su lavado, sino en su día a día, se enganchan. Así que no es tan práctico tenerlo en todas las colecciones. Pero sí hay asedados. O sea, elementos de poliéster, de viscosa que tienen ese look como si fuera la seda que nos da como esa sensación, esa textura, esa caída y ese color, pero no necesariamente es tan complicado o tan costoso. Aquí hay varias versiones diferentes. Por ejemplo, este vestido. Súper lindo. Como podemos ver, tiene todo el tono, la textura, el pelo. Es de otro material, así que lo hace un poco más fácil de su cuidado como vimos. Me encanta este trench coat. Como digo, tiene este brillo súper lindo. Obviamente se siente y se sabe a la vista que sería una mezcla de seda con otro, pero, como digo, queda súper linda y la caída es muy especial. Las camisas, que tienen ese look también asedado, por lo general tienen un brillo como yo como este, pero como les estaba diciendo, por lo general están hechas de viscosa o de poliéster, pero tienen esa textura súper suave y esa caída muy linda también de la seda. En lo personal, me encanta esta con print animal y está con los diferentes tipos de flores que me han hecho también. Un típico look así bien setentero, bien puchi, son los pantalones también así asedados. Este inclusive, por eso tan delgadito, tan suave, aparenta un poquito más el hecho de que puede ser una seda. Y bueno, como digo, sus usos son mucho más prácticos. Y por último, este vestido, que sí es una tendencia, o sea, se sabe otra vez que sería una mezcla, por ejemplo, de seda con otro material, pero también tiene este brillo y esta textura, esta caída bien suave y bien fina más que todo. Lo bonito de la seda es que te das la tendencia a buscar texturas de idea de que algo es mucho más lujoso, mucho más trabajado, porque obviamente su origen no es así. Pero como digo, hoy en día, con el nacimiento de las telas sintéticas y la seda sintética, es mucho más fácil poder utilizarlo en el día a día sin preocuparse mucho tanto por el costo como por su cuidado. Así que aquí en MNG, tanto de Mata Plaza como de Multiplaza, hay diferentes versiones de lo que es el acedado, pero también tienen piezas 100% de seda en sus colecciones y hay que esperar, porque son súper lindas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para nuestro clima tropical es el algodón. El algodón respira, es natural, porque también viene de una planta y también es uno de los más antiguos. Una planta que se llama el gypsum, que más que todo nace en lugares tropicales o subtropicales. Por eso vemos que en América Latina, en África, en Australia, diferentes lugares tienen entonces las plantaciones estas de algodón y también en el sur de Estados Unidos. Lo que más se conoce que el 89.9% de algodón del mundo viene de ahí es el gypsum irsotium, que más que todo se ve en México, en Australia y también en India. Los griegos y los árabes no conocían mucho sobre el término o el algodón en general hasta que llegó Alejandro Magno y dijo, mira, estos árboles donde crece la lana, porque obviamente parecían la lana de la oveja. Y luego, los primeros productos que de algodón específicamente se conocen en la costa peruana 800 años después de Cristo. De ahí obviamente la industria del algodón, especialmente el orgánico, hoy en día ha crecido mucho porque sabemos que con la creación de las telas sintéticas después de los años 50 se empezaron a crear muchas versiones del algodón que no son 100% naturales. Hoy en día estamos regresando a esta cultura de usar 100% algodón porque obviamente es mejor para nosotros, es mejor para el medio ambiente y obviamente mejor para la piel. Buenos días, mi nombre es Adriana Nava. Hoy vamos a hacer una técnica de trapillo y collares con nudos basándonos en un suéter o camiseta de algodón. Lo importante es que sea un suéter o camiseta tubular, es decir, que no tenga costura por los lados, con esto y una tijera podemos realizar hermosas manualidades. Comenzamos con el procedimiento que es cortar desde la parte inferior de la manga de punta a punta en una línea recta y hacemos el mismo procedimiento con la costura inferior del suéter o la camiseta. Una vez tenemos el rectángulo de tela en este sentido vamos a cortar unas tiras sin llegar al final de la tela. Una vez cortada la tela procedemos a extenderla y vamos a hacer un corte de manera diagonal, es decir, este primer corte que tenemos del lado derecho lo unimos con el segundo corte del lado izquierdo de esta manera. Acá al final hacemos un corte diagonal igual que hicimos con este del principio. Vamos a proceder a estirarlo y va quedando un hilo grueso que va a ser nuestro trapillo final. Para hacer los nudos debemos proceder de la siguiente forma. Teniendo los dos hilos gruesos dejamos un espacio de unos 5 o 7 centímetros y empezamos a hacer el nudo doble de la siguiente forma. Comenzamos como un nudo sencillo inicial pero enseguida montamos la siguiente vuelta del nudo y lo ajustamos con nuestros dedos. Esto lo vamos a repetir las veces que nos haga falta hasta lograr el largo deseado de nuestro collar. Para terminar vamos a dejar un espacio similar al que dejamos al inicio de manera que el collar tenga un acabado con las tiras sueltas. Si quieren conocer otros materiales otras ideas para trabajar en tareas sencillas desde su casa pueden seguirme en Instagram por arroba hecho a hand. Un tipo de tela no sé si tanto una textura pero sí lo es porque obviamente su expansión lo hace una textura es el lastano o el látex o la líquera que básicamente es una fibra sintética que fue creada en un laboratorio para poder tener entonces esa flexibilidad que vemos hoy en día en casi todo lo que utilizamos de tipo desde medias de nylon hasta cualquier tipo de elástico que utilizamos nuestro vestuario nuestro cabello nuestra decoración. Básicamente fue creado en el año 59 en un laboratorio de Dupont en Virginia donde un señor llamado Joseph Shivers creó el primer copolímetro de tano que básicamente crea la composición química para el elastano donde en la segunda guerra mundial se empieza a ver que la goma del caucho es muy escasa se utilizaba para cosas de la guerra y también el precio cambiaba mucho entonces era muy difícil poder utilizar esa goma se utilizaba obviamente para llantas para zapatillas y para diferentes cosas y entonces crearon algo que fuera un sustituto para eso y empezaron a jugar un poquito con eso los autoros de Dupont son conocidos por crear casi todas las fibras sintéticas que conocemos hoy en día y por eso fue uno de los primeros lugares donde se fue viendo descubrieron que los poliuretanos eran bastante flexibles y podían crear estas fibras más pequeñitas que al utilizar crean esta elasticidad mucho más grande y que era buenísima por ejemplo para las medias de nylon y que no se rompieran tan fácilmente porque antes se hacían con diferentes componentes de seda el elastano obviamente es mucho más resistente que su componente natural que es el látex y el primer spandex que conocemos hoy en día los spandex o las licras fue creado en Alemania en la fábrica de Bayer y su primer patente fue en el año 52 luego vemos que en Virginia en Dupont se empiezan a crear todas estas diferentes fibras en los años 50 y en el 62 entonces empieza a expandirse todo este concepto más que todo de licra y hacerse mucho más popular y mucho más masivo Dupont y Robert Company fueron los que durante los años 60 expandieron entonces esta idea del spandex y también de licra fue que se patentó entonces este nombre y hasta el día de hoy es una de las marcas que más venden el mundo o una de las técnicas que más venden el mundo spandex es básicamente un anagrama de la palabra en inglés expanse spandex expanse una de las ramas del arte que más utiliza este tipo de vestuario con licra y expandex es obviamente la danza el ballet la danza moderna y en especial la danza contemporánea el vestuario es súper importante para poder mandar un mensaje simplemente utilizan obviamente este tipo de herramientas y no es tan específico como el ballet pero igual necesitan tener un vestuario bastante cómodo para poder moverse y tener esa flexibilidad obviamente también la flexibilidad es parte importante del bailarín a la hora de bailar la danza contemporánea así que ahora se acerca el festival Prisma y hablamos con algunos de los representantes para conocer un poquito acerca de estas técnicas hola soy Anandida Galindo nos encontramos en la academia de danza steps de donde soy directora además soy co-directora del festival Prisma festival internacional de danza contemporánea de Panamá bueno para hablar de danza contemporánea tenemos que hablar primero de danza moderna que es el rompimiento junto con la danza tradicional es una danza que surge a raíz de que los artistas los coreógrafos quieren romper con las reglas rígidas de la danza clásica que a la vez se vuelven también rígidas en sus códigos hablamos ahí de la técnica Limón de la técnica Graham de la técnica Humphrey que son técnicas que tienen también al igual que el ballet son más libres pero tienen sus reglas tienen sus códigos surge entonces la danza contemporánea que va un poco más allá entonces es una danza que generalmente se hace descalzo aunque luego la danza moderna involucra también de acuerdo al vestuario que se usa se pueden usar zapatillas se pueden usar tacones para las clases se utilizan ropa como de jersey así como pantalones holgados nada realmente muy pegado como te digo no es para delinear el cuerpo sino como para acompañar un movimiento ropa como de algodón sencilla que no tenga que no tenga mucho ornamento el Festival Prima es una iniciativa anual estamos en la séptima edición este año ocurre en Panamá del 7 al 14 de octubre y realmente es una ventana para que el público panameño pueda compartir con compañías nacionales e internacionales de una calidad artística muy muy elevada así que los invitamos a que visiten nuestra página web www.festivalprisma.com y puedan ver la programación completa y disfrutar de alguna de las presentaciones nos pueden seguir en Instagram en nuestra cuenta de Instagram festival.prisma www.festivalprisma.com